Sonidos para cada ocasión FM Infinita LRS 843 89.7 MHz Radio de Clásicos Estamos en tu mañana infinita Compartiendo música, información, entrevistas Aquí en la Radio de los Clásicos Y recibimos a María Lujano Ataviano Directora del CEAM Para consultar acerca de UBA 21 Que ya comenzó con esta segunda parte del año Para aquellos alumnos del nivel secundario Que quieren aprovechar esta oportunidad Y además tener asesoramiento personal Aquí en General Villegas Bueno, para preguntarle también Acerca de las actividades de CEAM Que empiezan, están empezando el segundo cuatrimestre Busca, buen día Buen día, ¿cómo están? Estamos, ayer justamente comenzó El segundo cuatrimestre de UBA 21 Empezamos con la materia IPC Que es Introducción al Pensamiento Científico Con una inscripción interesante Entre 15 y 20 alumnos Porque van variando de acuerdo a las materias también Hubo muchos chicos que ya hicieron En la primera parte del año dos materias Y este cuatrimestre incorporamos matemática Que la consideramos una excelente oportunidad No solamente para aquellos alumnos O aquellos chicos que se quieran ir a estudiar A la Universidad de Buenos Aires Sino también para aquellos que quieran prepararse Para alguna de las carreras que contengan contenidos de matemática Y puedan prepararse un poco mejor para la universidad Alguna ingeniería de UTN, por ejemplo Claro, cualquier ingeniería O los profesorados de matemática O algunas de esas carreras En las ciencias exactas Que puedan tener en su plan de estudios La materia Entonces lo consideramos una buena oportunidad Para prepararse Para poder estar mejor En mejores condiciones De ingreso a la universidad Tuvimos una inscripción interesante En matemática Como te decía Y después eran las otras dos materias Que son Introducción al Pensamiento Científico Y Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado Son tres materias Esas dos materias IPC y ICSE Son materias del ciclo básico común de la UBA Con lo cual todos los alumnos que ingresan a la Universidad de Buenos Aires Tienen la obligatoriedad de hacerla Haciéndole a cambio y llegas Tienen la posibilidad de tener un tutor Casi personalizado Una vez por semana Hacer las consultas que necesiten Y que es diferente Uno cuando ingresa a la universidad Que tenga que estar compartiendo una cátedra Con masivas De más de 200, 300 alumnos No solo la cátedra en lo práctico Sino que también cuando se lanzó UBA 21 Muy lejos desde hace tiempo Que yo lo hice en algún momento Estás con el material El sobre y vos solo Acá te da la posibilidad de poder preguntar Consultar Bueno, realizar distintas cuestiones Lo que es muchísimo Ha cambiado muchísimo en ese sentido Claro, por eso nosotros aprovechamos Esta instancia Que los chicos queremos que las aprovechen Porque el contenido es mucho más accesible Porque el docente es más accesible Porque hay menos cantidad de alumnos Porque el docente se comunica A través del mail Con ellos Las consultas las pueden hacer en el momento Si necesitan tutorías extras También se las otorgamos Digamos Es mucho más cercana La presencia del tutor en Villegas Que yendo a la universidad En esas materias Sobre todo en los primeros años Que es un año de adaptación Y hay que estar un poco más a tono Sí, sí Realmente te prepara Te prepara esto Es un cambio importante Es un paso grande Que dan los alumnos Que terminan el secundario Y empiezan ya la vida universitaria Tal cual Por eso también Lo usamos como una instancia Un espacio de introducción A la vida universitaria Como vos decís Para acercarse a la cantidad De contenidos que tienen que leer Cómo son los exámenes Qué tipo de exámenes van a tomar Cuántas horas tienen que estudiar por día Para poder aprobar un examen Bueno, esas cosas también Las aprenden Antes de ingresar a la universidad Que está bueno También conocerlas Con respecto a CEAM También con la propuesta Que viene en el segundo cuatrimestre Contanos A ver En qué se puede arrancar O comenzar a partir de ahora De agosto Sí Hay universidades que tienen inscripciones En agosto Hay varias que cerraron ya En este momento Estamos siguiendo las inscripciones Dufasta Que tiene tecnicaturas De tres años De dos años y medio Tres años Por ejemplo En martillero En administración De pequeñas y medianas empresas Y después están Las carreras clásicas Abogacía Contador público Y ahí están Las licenciaturas Como ciclo de complementación Es decir Aquellas personas Que tengan un título previo Pueden hacer licenciaturas Está la licenciatura En educación La licenciatura En recursos humanos Bueno hay varias licenciaturas También que pueden hacerse Una vez que tengan el título Un título de base Digamos Claro Las inscripciones En esta universidad Están abiertas Hasta el 30 de agosto Y ya en septiembre Arrancan el cuatrimestre Las otras ofertas Ya cerraron las inscripciones Y comenzamos a cursar Ya el primero de agosto Con una interesante cantidad De inscritos también Porque si bien No es la masividad Con la que arrancan en marzo Siempre en el segundo cuatrimestre Hay personas que por ahí No se decidieron Todavía en marzo A que se querían anotar Y ahora lo pensaron mejor Y se inscribieron En este cuatrimestre Así que estamos arrancando ¿Alumnos de Villegas? De los pueblos del partido De alguna región lejana De cercana digo Sí Sí, siempre recibimos De Villegas Siempre la mayor cantidad Por ahí Pero tenemos alumnos En todo el partido Inclusive Ahí viene gente De la Rudea A hacer consultas Y hay alumnos De esa zona también Con respecto a cursos ¿También se siguen brindando? ¿Están abiertos Todo el año? No, todo el año no Hay cursos que no Se finalizó un convenio Que teníamos Con una institución De cursos Con lo cual Estamos esperando Algún otro convenio Diferente Si hay cursos En ICIP Por ejemplo Hay cursos De 8 meses Que son muy interesantes Como para aquellas personas Que por ahí no están Todavía Con la cabeza Puesta en una carrera Pero quieren hacer Alguna capacitación Lo pueden hacer Lo que pasa es que ahora Ya te digo Cerró la inscripción Recién vamos a comenzar En febrero Con las inscripciones A estos cursos Hablamos con María Luján Otavino Directora de SEAM Bueno Allí tratando De ir Dándole las ofertas A los chicos Las posibilidades Y también Enseñando Mostrando Cuál puede llegar A ser la vocación De cada uno de ellos Se realizan charlas De orientación vocacional En las escuelas Bueno Ya comenzaron Durante este año ¿Cuáles son los próximos Lugares o colegios Donde van a estar visitando? Sí Vamos a estar En charlones Que tenemos que Cerrar la fecha Dentro de unos días Vamos a ir A Banderaló A charlar con los chicos Del último año También vamos a estar En Cañada Seca Y ya estuvimos En el Colegio Nacional Estuvimos con la Escuela Agraria Con la Escuela Técnica Convocados Y con nuestra propuesta Digamos Convocados por los gabinetes O con alguna docente Que por ahí Ve la inquietud En los chicos Y nos contacta Y además Hacemos encuentros Más chicos Individuales O de pequeños grupos En SEAM Para charlar un poquito Más en profundidad Sobre intereses Habilidades Donde pueden estar Las carreras que ellos Les interesan En fin Hacemos una cuestión Un poco más personalizada Que se puedan acercar También a SEAM ¿Qué preguntas Se encuentran ustedes Cuando tienen Este contacto Con los chicos? Los chicos Muchas veces Nos dicen Yo no sé Qué estudiar No tengo idea Y cuando uno va Indagando Y preguntando Y charlando Con ellos Nos damos cuenta Que la idea está Que hay algún interés Dando vuelta Por ahí no lo pueden Plasmar en una carrera Pero cuando uno va Profundizando un poquito más Y ya habían pensado En alguna carrera Hacemos un SOBI Que es un test online Personalizado Que está diseñado Por psicólogos Y psicopedagogos Y ahí surge La carrera En la que El chico Alguna vez pensó Entonces también Ellos se sienten Un poco más seguros Con estas herramientas Es una herramienta más Esto no se cierra En este test Sino que tienen que Seguir investigando Seguimos consultando Seguimos mirando Páginas de las universidades Materias Planes de estudio Cómo es la cursada Bueno Vamos mirando Los intereses A partir de los intereses De ellos Porque en eso Se basa La orientación vocacional Sí, sí Tampoco es una ciencia Exacta Porque después Hay muchos factores Cuando uno se va a estudiar Dónde va a estudiar O quizás dice Psicología Y el ámbito de psicología Es diferente A lo que uno puede llegar A imaginar Sobre todo En la universidad pública Y bueno Y eso es algo Que lo hace cambiar De idea Sí, tal cual Por eso nosotros También recomendamos A los chicos Que hablen con algún profesional Les damos una especie De cuestionario Como para que ellos Tengan alguna idea De qué es lo que pueden Preguntar A esa persona Si alguien estudió Una carrera Entonces nos puede dar Un panorama diferente Desde adentro De la carrera O cuál es el trabajo Que hacen Porque por ahí Les gustan Las materias Que tienen Las diferentes carreras Pero cuando se van A mirar El ámbito laboral No era lo que ellos Pensaban Claro Bueno Hay una serie De cuestiones Que hay que tener En cuenta Para pensar En esa elección Luján Belgrano 229 Primer piso Allí está Seam Y bueno Las consultas Con cada una De las asesoras Que está allí Exactamente Estamos siempre De 7 a 12 Y de 14 a 20 horas Atendiendo A las diferentes consultas Está a través del Facebook También Instagram O nuestros teléfonos 423-069 423-171 Bueno Y que aprovechen Hay que aprovechar Estas instancias Porque realmente Es una muy buena ayuda Para empezar a estudiar UBA 21 sobre todo Sí, así es Bueno Te agradezco muchísimo Muchísimas gracias Por pasar María Luján Otaviana Directora de Seam Aquí en Tu Mañana Infinita